Buenas noches, soy Ginette Lumbroso, miembro del Comité de la Subasta del Mali, y les doy la bienvenida al ciclo de conversatorios Tú y yo con el mundo. En este primer conversatorio nos acompaña el director Max Hernández Calvo y la artista y académica Lucía Cuba. Max es curador independiente, investigador y crítico. Ha curado exposiciones y publicado diversos textos sobre arte y cultura contemporánea en Perú, Estados Unidos y Europa. Actualmente es profesor del departamento de arte y de la maestría en historia del arte y curaduría en la Universidad Católica del Perú. Lucía es diseñadora e investigadora. Su trabajo aborda de manera crítica el diseño de moda y la exploración de objetos vestibles como dispositivos performativos y políticos. Su trabajo ha sido expuesto a nivel nacional e internacional. Actualmente trabaja como profesora en Parson School of Design de New School University y como diseñadora independiente. Me despido con un fuerte agradecimiento a todos los artistas, al comité de subasta y a los autores que hacen posible esta iniciativa. UBS, nuestro patrocinador especial, cuyo compromiso con el arte, es destacado a nivel del mundo. Agradecemos también a todas las personas que hicieron sus donaciones y les pedimos que por favor sigan colaborando con el mal. Muchas gracias y los dejo con Max y Lucía Cuba. Gracias Ginette, gracias a todas las personas que se han conectado y que están conectándose a este evento. Como saben estamos empezando ahora con esta serie de conversaciones con distintos artistas y diseñadores. Empezamos con Lucía Cuba y dado que en verdad no tenemos una tradición demasiado, a pesar de que hay diseño desde hace mucho tiempo en el Perú y que hay formación en los diseños desde hace mucho tiempo, no tenemos sin embargo muchas instituciones dedicadas a la difusión del diseño más allá de las tiendas. Es decir, frente a galerías de arte, museos de arte, no tenemos aparatos institucionales comparables para los campos del diseño, ¿no? Y en ese sentido pensaba que era importante asentar la importancia del diseño y tener la oportunidad de poder hablar con distintas personas que están involucradas vital y profesionalmente con los campos del diseño. En ese sentido es un gusto poder hablar con Lucía. Lucía, si tú puedes contarnos un poco cómo así te introduces a este campo. Sí, claro. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar acompañándonos en esta primera noche de conversatorio sobre diseño también. Y muchísimas gracias al Mali por haber incentivado a que esto se lleve a cabo también. Mi trayectoria personal se empieza a vincular el diseño de manera formal, porque creo que hasta antes de hacerlo de manera formal era un poco un hobby. Más o menos en el año, inicios del año 2000. En donde, un poco en el contexto post-dictadura, empiezan a haber muchas más expresiones artísticas ilimitadas que le permitieron al diseño, tanto serigrafiado, grabado, a medios y métodos que antes eran bien específicos y tenían un formato bien particular, a salir del formato y a poder transitar sobre textil en un momento en donde había muy poco oferta a nivel de, por ejemplo, vestuario un poco más creativo, por llamarlo así, en el mercado comercial. Y en donde, por un lado por emprendimiento y por otro lado también por posibilidad creativa, mucha gente empezó a experimentar mucho con impresión en tela, con confección y con otra serie de expresiones que, digamos, en un sentido formal le pertenecen al área del diseño de la moda. Yo, ya en retrospectiva, siento que tuve la suerte de involucrarme en ese momento, porque había mucha flexibilidad para transitar entre disciplinas, incluso quienes no pertenecíamos a una carrera amplia en arte y veníamos de otras profesiones, a empezar a jugar un poco en ese espacio un poco más interdisciplinario. Eso fue inicialmente en Lima. En ese momento yo me encontraba terminando estudios de maestría en psicología social y empezando a trabajar un poco en el campo de la salud pública, pero me interesó, después de participar en algunas actividades relacionadas al diseño y a la moda, me interesó saber un poco más de cuáles eran los fundamentos que sostenían esta relación entre el cuerpo y la prenda, entre la prenda como un objeto performativo. Mi inclinación nunca fue vinculada tanto a convertirme ni en una diseñadora famosa, ni a estar en pasarelas, sino a genuinamente tratar de entender cómo es que funcionaba, qué teoría había de fondo y estaba bien acostumbrada al método científico y estaba tratando de buscar algún tipo de marco de trabajo para entender qué era la moda y cómo podía yo utilizarla, porque en ese momento era básicamente curiosidad. Conforme fueron pasando los años, fui enfrentándome también a una cruda realidad local, que todavía lamentablemente la encuentro, en donde la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinaria, específicamente desde el diseño de la moda, era bien limitada, y en donde la moda, como tú bien lo dijiste, circulaba y circula aún esencialmente en un aparato estrictamente comercial de producción masiva y de muy poca conversación crítica, lo cual a mí no me llamaba mucho la atención. Sé y aposté en ese momento por realizar estudios teóricos, para decirlo así, también prácticos que me permitan profesionalizarme un poco más en diseño de moda, y salí en el 2010 a hacer una maestría en Nueva York, en Parsons también, que estaba vinculada al diseño de modas y sociedad. Y en esos dos años, digamos ya de formación un poco más especializada, no dejé de vincular mis intereses desde la salud pública y desde la psicología social, a lo que finalmente me terminaba motivando a nivel ya de mi producción artística. Y poco a poco, bueno, sigo aprendiendo en cada uno de los proyectos y a través de cada una de las iteraciones de esos proyectos, pero ya con el tiempo fui concentrando mucho más e identificando mucho más de qué manera podía hacer uso del recurso vestible, de las plataformas y los canales de comunicación de la moda, por lo masivo y por lo accesible y por lo universales que son, y de plantear temáticas que para mí son de interés, vinculadas esencialmente a la salud pública, pero sin dejar de lado lo que considero que es primordial, como una apreciación estética, la posibilidad de trabajar con lenguajes múltiples, y la relación con lo vestible. Los objetos que trabajo enfatizan en ser funcionales como objetos de diseño. Si uno quiere ponerlos en su casa en una pared, los puede hacer, pero si uno se los quiere vestir, también puede y está en la capacidad de hacerlo. Gracias. Hay varias cosas que mencionas que me parecen claves para pensar en el diseño de una manera más sofisticada. Y tiene que ver, por un lado, con esto último que acabas de mencionar, una cierta flexibilidad de estos objetos, de estas piezas, voy a llamar las piezas de estas prendas, en donde las planteas como algo que te puedes poner, pero algo que puedes colgar. Es decir, que la relación que podemos establecer con estas piezas no está determinada por su funcionalidad meramente. La funcionalidad es un rasgo que tienen, pero no se agota en ello. Eso como un punto. Y el otro punto que me parece absolutamente crucial es la idea del diseño como algo que tampoco se agota en los ejercicios de exploración estética, en donde hay una apuesta discursiva, en donde hay un planteamiento crítico, una mirada sobre distintos temas. Y eso supone una comprensión diferente a la del diseño y, como hablábamos hace un ratito, muy distinta a la que está difundida localmente a través de los aparatos que difunden el diseño, que no son aparatos que ponen énfasis en esta capacidad crítica del diseño ni en su dimensión de contenido conceptual, por llamarlo de alguna manera, sino simplemente su promoción comercial y en donde todo se agota en... Está bonito o no está bonito o en donde probablemente los criterios más conocidos se agotan en la temporada, temporada verano, temporada otoño, invierno, etc. Entonces, eso me parece especialmente importante de señalar en general. Es decir, el diseño puede y diría yo osadamente debería ser entendido de una manera más sofisticada y compleja para que acoja también eso. No digo que o es uno o es otro. También puede ser otra cosa. También puede ser flexible. También puede tener cargas conceptuales. También puede abordar críticamente realidades y problemáticas diversas. Y quiero además enfatizar este punto porque creo que es algo clave para entender en general tu trabajo y en particular la pieza que ha sido seleccionada para la subasta. Entonces, si vieses contextualizarnos sobre tu práctica específica, para contarnos un poco algunas cosas que has estado haciendo, si tuvieses uno que otro ejemplo para que todas nosotras y todos nosotros podamos ver un poco más. Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Estamos en un momento y conversamos un poco la pasada de que muchas de las conversaciones que he estado teniendo en los últimos dos meses, tanto en Estados Unidos, en donde la encuentro ahorita, y en una escuela bastante, digamos, activa dentro del espacio educativo para diseño de modas, en términos del momento que vive el mundo, y específicamente en relación a la disciplina de la moda, como tiene que haber un antes y un después. Y me gustaría situar un poco lo que hago en relación a eso también, porque el objeto de diseño, si bien nunca ha dejado de estar situado en espacios críticos, o sea, se manufactura, se crea, se hace a través de historias, de personas, se rige, digamos, sobre la misma complejidad, cualquier otro proceso creativo, pero cuando se comparte, cuando circula, va perdiendo poco a poco, por lo menos en un sentido más tradicional, mucha de esta densidad y de esta complejidad, y se convierte a veces estrictamente en un objeto frívolo, ¿no? Para mí, por ejemplo, y en mi trabajo, tengo varias aproximaciones que considero son fundacionales. Por un lado, la relación, cómo circula económicamente o monetariamente la pieza o las piezas que diseño, dependiendo del proyecto, de qué manera se sitúan estas en conversaciones comerciales, se comercializan, perdón o no, en estructuras más tradicionales de la moda, no circulan en tiendas, circulan en pasarelas, no circulan en pasarelas, circula en la performance, no. Y trato, en la medida de lo posible, de todas las piezas que diseño y que finalmente se ejecutan, de que tengan la posibilidad de interactuar en cualquiera de estos escenarios múltiples, desde tu casa, hasta el trabajo, hasta la galería, hasta una pasarela. O sea, que no haya una restricción de quien activa la prenda, ya sea esta una persona, un sujeto o un espacio. Parto también de pensar que, y no de pensar ahora ya también, de entender un poco más, después de haber estado trabajando ya, creo que voy trabajando específicamente en diseño desde hace ya más de 13 años, casi 15 años. Y puedo decir que, sin lugar a dudas, aproximarse a la posibilidad de construir vestuario a partir de la investigación, a partir de la comprensión de este en un contexto, permite situar al vestuario también con un objeto con intención, con un objeto con agencia. Y eso es algo que a mí me interesa mucho, porque cuando trabajo ya con técnicas específicas, como la gráfica, por ejemplo, que está muy presente en muchos de mis trabajos, o sea, el uso del texto, tanto para hacer algún tipo de mensaje explícito, para también llamar la atención sobre la verticalidad del lenguaje, y las estructuras de poder, y algunas otras conversaciones que a veces tampoco las comparto abiertamente, abiertamente, digamos, o sea, no salen necesariamente difundidas como parte del objeto, pero que sí son estructuras a partir de las cuales yo diseño y me aproximo, digamos, a los procesos creativos. A los inicios de mi trabajo, sin entender muy bien lo complejo de este sistema y de los sistemas de la moda, no me problematizaba mucho, en fin, no conocía mucho de las problemáticas que también están involucradas a la disciplina en sí misma. Y me parece completamente trascendental, y de hecho eso es algo de lo cual también trabajo y trato de fomentar a nivel ya del ámbito académico y educativo, de plantear el desarrollo del conocimiento, el diseño, situado en un contexto social. Y hablar no solamente del cambio climático y de sostenibilidad y de cómo la industria afecta en el impacto medioambiental, sino en el hecho de que trabajamos sobre procesos y con personas. Nuestros procesos creativos son esencialmente colaborativos, ya sea porque partes de la investigación, la gente conoce muy poco de la complejidad de todo aquello que pasa detrás de una pieza que ya está enteramente diseñada. Pero me interesa también esta relación sumamente compleja que se genera a partir de la pieza que se viste y que se puede apreciar también de manera solamente estética, que ya de por sí te genera una reacción. Me interesa jugar con temas como el peso de la prenda, la practicalidad, la posibilidad de generar una tensión entre el usuario y la prenda en sí misma. Cuento a veces una anécdota que me pasó a mí misma. Generalmente no uso muchas de las prendas que confecciono para proyectos específicos. Tengo muchas muestras de prototipos que voy generando, pero no siempre los uso en realidad, ahora un poco más que antes. Pero participé en un momento con una serie con la que comenzó la serie de la pieza de la subasta que se llama Vestibles por para la protesta y tenía una suerte como de camisa de manga larga que tiene escrito en serie la palabra vagina con letras bien grandes. Entonces están situadas como la pieza que tengo justo detrás mío, que puedes tratar de leerla y cuando descansas la vista es el ejercicio y vas a entender probablemente la pieza pero es casi como un ejercicio visual a la vez estético y a la vez de asociación libre para ver qué es lo que finalmente tu mente va captando de aquella disposición de letras y de palabras. Y salí a la calle por primera vez con esta pieza y yo además la pieza apuntaba a problematizar poner en tensión no problematizar lo difícil que era aún en ese momento y estoy hablando todavía es complicado o para muchas personas resulta muy complicado llamar por terminología a la genitalia o sea vagina pene y además de plantear una problemática binaria pero más allá de eso incluso la propia la propia desvinculación que había con la palabra con el término y cuando salí a la calle yo misma pasé por distintas transiciones de sentir pucha de repente estoy ofendiendo a alguien pero todo eso como procesos mentales finalmente el diálogo que podía yo también generar con la propia prenda que había creado para generar ese discurso según yo con otros también ¿no? Pero cómo ir también desmitificando lo preconcebido en relación a lo que uno debe o no debe decir la relación que uno tiene con su propio cuerpo y pasar por distintos niveles en donde finalmente la prenda el objeto vestible puede también tener ese recurso de activación que puedes vincularlo con otros o con otros contigo misma o con otros Me parecería importante ver la pieza en sí misma voy a compartir la pantalla y quisiera centrarme ahora en este trabajo que es la pieza que entra a subasta se llama Perú País de Violadores y es parte de esta serie de vestibles para por la protesta que creo es un trabajo en donde podemos ver claramente cómo convergen estas distintas preocupaciones que has mencionado tanto una preocupación por una problemática social que se hace patente ligada al conjunto de movilizaciones sociales que se produjeron hace relativamente pocos años tomando conciencia de las estadísticas espantosas de violencia de género que tenemos y violencia sexual que tenemos en este país además la idea de la ropa como esto que funciona de múltiples maneras la idea para la protesta o por la protesta la ropa como una pancarta también pero además esta exploración también ligada a las tipografías al texto a estos modos de componer la imagen a esta ambigüedad que también has aludido en términos de lo que puedes leer lo que no puedes leer es un poquito también como un pupillet parece en donde a ver si puedes armar la palabra entonces creo que es un ejemplo bien interesante en donde hay esta también intención de provocar y de movilizar a un público que no es solo la persona que va y compra la ropa de la tienda y del rack sino alguien que camina por la calle y lo ve creo que eso es algo bien interesante es súper útil para ayudarnos a pensar en el diseño en otros términos quisiera simplemente que puedas comentar algo que te parezca relevante que sepamos sobre este trabajo cómo así surge qué está pasando en tu cabeza en tu proceso creativo pasan múltiples cosas al mismo tiempo pero no, sí totalmente de acuerdo algo que me parece trascendental de resaltar de esta pieza en particular que la misma imagen no necesariamente arroja es que es una pieza diseñada a nivel del patrón de la talla por decirlo así para niños o para niñas es una pieza pensada en menores no digo solo menores de edad porque no es necesariamente para un cuerpo adolescente es para un cuerpo infantil además vivo con una persona de 5 años y el nivel de complejidades y de preocupaciones que tengo en relación a las que ya eran mis preocupaciones sobre la salud sexual y reproductiva desde que estudiaba psicología desde que hacía salud pública y después a partir de mi aproximación al diseño un poco más crítico se ha empezado mucho más a afinar mi sensibilidad o enfocar mi esfuerzo en la primera infancia y en la posibilidad que tiene no solamente la persona adulta de reaccionar y de pensar en este proceso crítico o de usar la prenda y de generar esta reacción sino también de la importancia de la agencia en este caso de los niños y las niñas y de cómo a partir también de situar este cuerpo en un sentido físico y en un sentido simbólico es también importante para poder plantearle al diseño incluso a nivel de una transgresión de las prendas de diseño para la niñez que están pensadas a partir de los criterios del adulto y en esta última serie de vestibles para por la protesta empiezo también a trabajar a través de otros proyectos no solamente de este enfocándome mucho más en el universo de la infancia y de la niñez y de los retos vamos a llamarlo así y de las problemáticas situadas a partir de ello otra cosa que me parece importante resaltar porque sí siento que a veces es imposible de verlo a partir de una foto plana es que si hago un ímpetu especial en que sean piezas 100% vestibles son piezas que las puedes lavar que las puedes mantener que las puedes usar y que no se te van a romper no están hechas para que no sean usadas digamos y la relación que hay en términos de los procesos más formales de la confección del patronaje de la costura del acabado son terminologías que también me parecen importantes de respetar y que considero que son igual herramientas de poder que tiene la disciplina de la moda también simbólicas que mucha gente a veces no conoce porque no está vinculada también a las técnicas y a los procesos estrictos de ese proceso de manufactura y productivo pero que le permiten finalmente a este tipo de piezas de mantenerse a lo largo del tiempo que se deterioran con el uso también y que reaccionan a partir justamente de la experiencia de haber sido usada desde la caída del peso a la deformación del color el olor de la persona que lo usa o finalmente si alguien reacciona a partir de no estar de acuerdo con lo que identificaron que tu pieza traía y de jugar mucho con ese tipo de relaciones y defectos me parece súper interesante esto que planteas porque nos permite conectar con el universo de consideraciones que entran a tallar en el trabajo del diseño y sobre todo cuando lo que está en juego es tanto la situación misma de usar la prenda pero también como de no usarla tanto la dimensión funcional que tiene como la dimensión comunicacional que tiene pero también como la dimensión de estímulo y de generar una reacción de parte del público pensando en términos de aquello que tú ves que nutre tu proceso creativo ¿con qué conectas? con la frustración mucho la injusticia bueno creo que ese es un medio para muchas personas en el campo en todos los campos el miedo y la posibilidad de que finalmente lo que uno decide usar si es que decidas que ese es su recurso sobre el cual no solamente protestas pero te expresas o estás esperando generar algún cambio para ti por ti para los tuyos para tu menor de 5 años la posibilidad de que eventualmente ese impacto esa posibilidad de cambio llegue a mí personalmente eso es lo que más me motiva me asusta me aterra no siempre financieramente rentable busca cadenas alternativas de circulación exploro colaboraciones están creando universos paralelos que trascienden en mi caso desde mi disciplina trascienden aquellas formas mucho más tradicionales en donde circulan los objetos vestibles o los objetos de la moda pero mi motivación es genuinamente poder afectar ya sea en el plano individual o en el social poder hacer que alguien ya sea uno u otras otros reaccionen y esa posibilidad que yo le llamo ese momento crítico porque te gustó te aproximaste a la prenda porque te llamó la atención o no te gustó te aproximaste también en la prenda porque quisiste identificar una letra algo percibiste que generó la posibilidad de preguntar o preguntarte a ti mismo si es que la prenda era lo que te estaba invitando a pensar en alguna otra cosa con mucho más a fondo que te permite ampliar un discurso crítico en relación a distintas situaciones sociales en esta pieza en particular definitivamente no solamente en respuesta al momento social vivido y que continuamos viviendo lamentablemente en el mundo pero tratando también de situarme en función a mis propios temores pero también a la necesidad de generar cambio a partir de los distintos recursos que finalmente muchos de nosotros podemos usar y de los canales en donde nos podemos comunicar perfecto me parece muy claro lo que estás planteando hay varias cuestiones que me vienen a la cabeza pensaba en términos de los espacios de circulación de tu trabajo en donde tienes tanto la calle en su uso pero tanto imaginando una tienda la misma subasta y otros espacios ¿en qué medida sientes tú que hay trasbases o superposiciones entre las dinámicas de este tipo de proyectos de diseño y las dinámicas del mundo del arte? definitivamente yo misma soy específicamente partiendo de la disciplina de la moda la forma de incluso diría no solamente circulación sino la seriabilidad la masificación del objeto vestible ha jugado indiscutiblemente en contra de tratar de plantear la disciplina en un espacio más nutrido menos masificado menos manipulado creo por decirlo de alguna forma igual debatible por supuesto hay distintas técnicas que también permiten la reproductibilidad en serie de muchas obras hay arte que se categoriza como arte por piezas únicas hay diseño que se categoriza como arte también mi obra misma en algunos espacios incluso digamos más tradicionalmente situados para el arte se sitúa como arte textil si es que no es un espacio dedicado necesariamente al diseño yo la verdad trato ya no me encuentro tan conflictuada en relación a esta dicotomía si estoy de acuerdo con que debería haber una situación no sé si problemática pero debería a uno generarle un momento crítico el pensar que tanta seriabilidad tiene su obra pero depende de cuál sea tu objetivo porque por ejemplo tengo una pieza en cuya acción porque está dividida en múltiples acciones implicaba seriabilidad en serie de una serie de objetos que eran exactamente iguales intencionalmente situados para ser masificados por el discurso en este caso por la interpretativa por el mensaje que llevaban es eso es eso arte o no es eso arte y ya creo que entraríamos en un terreno debatible pero sí siento que lo que tú decías al inicio de esa conversación que los aparatos en donde generalmente los objetos de diseño circulan por lo menos a los que estamos acostumbrados a nivel local y con local me refiero a Perú y dentro de Perú a Lima y dentro de Lima incluso a tiendas de diseño que las llamamos los museos generalmente tienen objetos de diseño a no ser que sean museos de diseño adentro de la tienda de diseño entonces hay una problematización que deberíamos definitivamente hacernos en términos de dónde se sitúa físicamente el objeto de diseño que lo hace o que no lo hace arte quién lo convierte yo apunto a pensar un poco en cuál ha sido todo ese proceso circular sobre el cual se ha generado la pieza bien quisiera plantear algunas preguntas que están surgiendo y que me parecen interesantes considerando que tú eres una artista de Perú que está en Nueva York ¿en qué medida las tradiciones textiles milenarias pueden informar un poco tu trabajo y sobre todo pensando la pieza que vemos atrás estudio recuerda a los ponchos por ejemplo ¿no? En esta pieza en particular sí quería hacer un llamado evidente al recurso de color de la bandera del Perú evidentemente situarlo no solamente por el título de la obra sino por la selección de materiales también la posibilidad de situar las letras esparcidas en esa estructura no apuntaban necesariamente a ser una relación entre ningún otro tipo de iconografía ni precolombina ni situada en un momento en particular para esta pieza en mi obra también tejo esta obra evidentemente no ha sido tejida pero tengo obras que tejo con telar de tapiz e irónicamente me vine a encontrar con esta capacidad y con este interés en los Estados Unidos sino en Perú y a partir de ello también empecé cada vez que estaba por temporadas en Perú a tratar de buscar espacios en donde pudiese aprender más del tejido de telar de tapiz en otras obras definitivamente utilizo el recurso y esa es una de las otras técnicas sobre las cuales desarrollo obra definitivamente casi todos los proyectos que abordo parten de un contexto peruano ese siempre ha sido mi punto de partida yo funciono un poco como el método de investigación y me planteo un par de preguntas y a partir de ello una de las primeras formas de entrada termina siendo la contextualización de mi interés sobre alguna temática específica al contexto peruano buenísimo creo que ha permitido tener un primer acercamiento a una noción más amplia del diseño y poder ver un trabajo que tiene una apuesta muy crítica que tiene una foto de provocación importante y que tiene además una carga formal y conceptual muy muy sofisticada quisiera agradecerte Lucía por tu tiempo quiero también agradecer a Ginette quiero agradecer por supuesto al Mali y a cada una de ustedes a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en esta conversación ZUNESC Muchísimas gracias Max también y gracias a todos Gracias